Hola comunidad, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En este vídeo continuamos con la serie de ARS Linux y en el día de hoy, en este caso, vamos a hacer una instalación del escritorio XFC, un escritorio que hemos visto aquí en el canal, que tenemos varios vídeos en el canal con otras distros, pero resumiendo, es un escritorio que combina muy bien lo que es la elegancia, el rendimiento y la funcionalidad. Así que aquí tenemos, aquí estamos, en el ARS Linux, específicamente la versión que usa el kernel 6.8.5. Para ver toda la serie de ARS los invito a consultar el enlace en la descripción de este vídeo. También dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreVay.net. Pues aquí estamos. Recuerden que anteriormente, en vídeos anteriores de ARS, teníamos una instalación en modo texto, tal y como está aquí, solo consola. Bueno, pues debemos instalar el escritorio XFC y para ello ejecutamos el comando Tudopanman menos S Y1 Y aquí vamos a instalar el servidor gráfico XORB, server, un display manager, en este caso, light de m light de m de tk griter vamos a instalar vamos a instalar además, que vamos a instalar además, debemos instalar el escritorio xfc4 si quiere el escritorio con todas las funcionalidades, creo que puede instalar xfc4 goodies, algo así también también además de xfc4 yo lo voy a dejar aquí y usted sabe si quiere instalar los goodies, que son como plugins en en el idioma de xfc pues lo instala vamos a instalar además papiros y con el tema de iconos de papiros vamos a instalar bueno, no esto lo podemos hacer luego así que vamos a instalar chromium chromium como navegador web yo creo que aquí ya estamos listos vamos a ver para light claro aquí siempre es así la idm ahora sí todo le digo que sí y vamos a esperar porque el proceso es rápido de instalación recuerden que siempre debe tener actualizado su sistema operativo en este caso archlinux para actualizar arch lo invito a ver el video actualizar arch de esta serie acá está vamos a ver vamos a ver qué pasa ok lo próximo que debemos hacer es habilitar el display manager se llama light dm ahora sí ya lo habilitamos le hacemos un reboot y ya debemos ver acá tenemos a group y acá debemos ver el display manager acá lo tenemos acá la tipografía pues acá tenemos xfc el escritorio con las características digamos mínimas del escritorio xfc acá si no le gusta esta tipografía se la podemos cambiar acá solo tenemos el tema white tag que es el tema por defecto de genome vamos a ver aquí le podemos cambiar la tipografía a cantarele cantarele regular ya le cambiamos la tipografía estamos bien así si no le gusta este tema pues puede buscar otro tema aquí ejecutando el siguiente comando gtk y aquí tiene algunos temas no tiene mucho puede instalar por ejemplo dipping el tema de dipping o el tema arc pudiera ser lo que no estoy seguro si el tema arc vamos a instalarlo este es an extra el solid estos dos vamos a ver si yo creo que no tiene para para el administrador de ventana de dxfc vamos a instalar la versión sólida también aquí perfecto esto es si no le gusta ese tema ahora podemos ir a settings apariencias desde aquí puede cambiar toda la configuración de su escritorio incluso aquí tiene la configuración de la terminal puede ir también aquí eso no es aquí referencia no es algo que me preocupe a mí me gusta el tema actuar por defecto así que yo lo que voy a hacer aquí es a ver vamos a ver acá apariencias y así si tiene por lo tanto puede hacerlo aquí ya le cambió el tema si le gusta más este pero aquí si notan hay un cambio no coge el ahora sí había que marcar aquí para que coja el xfc windows manager xfwm ahora sí si puede si le gusta más este tema lo puede usar acá está no obstante a mí me gusta el tema este por defecto me gusta este tema actuar está dark en este caso también para el tema oscuro pero se ve bien aquí tienen los iconos aquí nos faltan estos iconos me parecen bien pero igual si no busca por voy a buscar aquí por icon y aquí tiene algunos iconos disponibles que puede instalar pero a mí me gusta este se ve bien ahora les decía que falta que es lo que falta aquí otros directorios pero eso lo podemos resolver instalando el paquete xdg user dives ok la tipografía tiene algo raro aquí porque me mete estas cascaritas aquí es como si no soportara utf8 pero eso ya es un asunto de ir probando con las tipografías pero es raro debiera soportar compatibilidad avanzado encoding encoding puede ser esto lo raro es que debiera tener el utf8 unicode aquí puede ser esto claro aquí no ya instalamos esto así que ahora nos queda hacer esto noten que ya tengo aquí los directorios que me faltaban por defecto los estándares aquí puedo darle aquí y seleccionar chromium ok que fue el navegador que instalamos ahora vamos a hacer luce bien con el tema oscuro se integra bien vamos a hacer por lo que noto está usando gtk4 lo que me da la impresión me da la impresión aquí tenemos a tuner administrador de fichero ok ahora que vamos a hacer aquí está la terminal vamos a instalar el la herramienta vito vamos a ver aunque vito vamos a instalar vito a ver que pasa a los que les gusta oh oh aquí tenemos cáscara unas cuantas cascaritas es un asunto la tipografía vamos a ver si con un recho no 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 hay que instalar hay que buscar en arx hay que buscar aquí tenemos cascaritas a ver por vamos a buscar por un code habría que buscar lo que son las tipografías unicode y yo creo que es vamos a buscar por font y luego por GNU me parece que esta tipografía soporta unicode l-c-c-y vamos a instalar ok tenemos que hacer una cosa si no la coge vamos a reiniciar a ver esto me ha pasado a veces en Ares de todos modos es una situación de hacer logado no reiniciar ya se actualizó actualizó aquí la tipografía mejor que la que estaba ok vamos a lanzar la terminal ok la puedo tengo ok aquí está ya pues nos faltaba la tipografía que nos permitiera ver estos simbolitos ver estos simbolitos cualquier tipografía que soporte unicode la instala y ya debe poder ver el rendimiento aquí y así sin usar nada prácticamente solo la terminal podemos ver que se están usando 447 mbby está bien dicho sí mbby de RAM de un total de 952 mbby tenemos disponible 505 mbby aquí bueno pero ya esto es un asunto de la tipografía si se ve si se los gráficos se notan bien pero hay tipografías que son un poquitico más claras están los gráficos están mejor pero bueno aquí entendemos bien esta esta información les decía que teníamos 503 mbby disponible cacheado solo 396 mbby y libre 204 mbby bueno por eso es que el available está en 503 mbby que es el cacheado más el free y está usado quien está usando aquí la mayor cantidad de memoria pues el servidor gráfico después viene xfc4 terminal es decir que con 1 gigabyte de RAM funciona bien xfc4 claro como digo aquí no tengo mucha vamos a lanzar el navegador chrome a ver que pasa vamos a ver aquí notense como aumentó un bueno no realmente no hubo tanto un pico de memoria o de cpu mejor dicho aquí tenemos un solo cpu por lo tanto si podemos considerarla como distro ligera claro no puede lanzar tantas aplicaciones pero si no se va a a sentir porque este escritorio como dije no es un escritorio ligero 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 es un escritorio que combina funcionalidad elegancia con rendimiento quiero analizar otras cositas por aquí y chromium vemos que está usando esta 200 y pico casi 300 300 300 y pico de memoria ok entonces por acá tenemos otro chromium está usando bastante ya libre tenemos 337 megabytes pero si nos permite trabajar por aquí tenemos el uso en disco lo que es input output por aquí descarga y subida aquí en en el gráfico esto tenemos lo que son las descargas es decir aquí nos está monitoreando la conexión de la red una descarga la podemos ver aquí aquí es muy interesante yo creo que vale la pena luego dedicarle un video quizás a esta herramienta bueno vamos a instalar una herramienta más vamos a instalar una herramienta solo una herramienta más porque de todos modos ya tiene el navegador aquí para buscar información y así poder personalizar su escritorio voy a lanzar la herramienta terminal acá y vamos a instalar Gini y lo tenemos claro nos faltó las opciones ok tenemos un video sobre Gini aquí en el canal y aquí tenemos claro el tema oscuro habría que buscarle para que el esquema sea oscuro también pero es un escritorio ligero que es un editor ligero que trae resaltado de sintaxis autocompletamiento simple para varios lenguajes de programación bueno pues esto es lo que quería mostrarle en este video sobre ARS XFC así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres así que